Antes vivía de medio kilómetro en medio kilómetro. Pero las cosas cambian. Ahora soy padre. Siempre me llevarás en tu corazón. Brian, tengo un regalito. Esto me lo dio tu padre. Y ahora te lo doy yo a ti. Es muy especial. Es para protegerte de lo que está por venir. Bien, Dom. ¿Y ahora qué? Da igual lo rápido que seas. Nadie escapa de su pasado. Y el mío. Me acaba de alcanzar. ¿Cuánto tiempo, Dom? Así que nos enfrentamos a un maestro del robo. Un asesino. Un conductor de primera. ¿Quién es? Jacob es el hermano de Dom. Toda tu vida te has esforzado por ser más rápido que Dom. Más listo que Dom. Más fuerte que Dom. ¿Pero podrías matarle? Estoy dispuesta si tú lo estás. No hay nada más poderoso que el amor a la familia. Pero si lo conviertes en ira, no hay nada más peligroso. Puede que sea el final, pero nos iremos todos juntos. Sabes que iría hasta la muerte contigo. A trabajar. Dime que eso no es un Pontiac Fiero atado a un motor de cohete. Impresionante. Lo sé. No. No, eso no es impresionante. He venido a acabar contigo, hermanito. Gran error. Este es mi mundo. Joder, tiene un avión magnético. Agárrate. Dime que no estás pensando lo que creo que estás pensando. ¡No hay puente! Oh, joder, no. Hola, chicos. Sorpresa. Bonito club, tías. No, 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 no ¡Suscríbete!